Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Detienen a tres mujeres que se dedican a robar en Santiago. La Policía Nacional informó que apresó a tres mujeres en la calle del Sol del Centro Histórico, en la ciudad de Santiago, quienes se dedicaban a robar carteras y pertenencias durante el descuido de sus víctimas. Las féminas fueron detenidas en flagrante delito al sustraerle a una señora la suma de 7.803 pesos, 11 dólares y un teléfono celular en el referido vecindario santiaguense. Se trata de Marlín Polanco Fernández, de 39 años, Amadí Albarda Ortiz Orrilla, de 35, y Romerí Maravedis Ortiz Sánchez, de 34. Mientras que la víctima del robo fue identificada como Rosana Hilario Peña, al momento del arresto a la joven Ortiz Orrilla le fue incautado el dinero que le sustrajo a la señora. De igual forma, se les ocupó cuatro celulares, entre ellas el robado a Hilario Peña, una tarjeta bancaria y dos carteras. Tanto las apresadas como lo ocupado serán enviados en las próximas horas a la justicia para los fines legales correspondientes. Mientras que por otro lado, esposa de Fernando Villalona denuncia inquilino robó y destruyó su casa. Fátima Villalona Vicioso, esposa del reconocido merenguero dominicano, Fernando Villalona, denuncia la dramática situación que vivió sin poder sacar de su residencia a un inquilino con tres años sin pagarle, quien además le dañó y robó parte de las propiedades. Explicó que al darle tanto tiempo al sujeto, a quien identificó como Leandro Rojas Taveras, salió de la residencia sin darle un peso por los tres años en el lugar y hasta se llevó los inodoros de la misma. Villalona Vicioso indicó que no está de acuerdo con algunas leyes de la República Dominicana ya que al someter a alguien a la justicia el proceso judicial tarda de tres meses hasta un año para salir, mientras que la persona sigue en el lugar sin pagar. Mediante varias imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se ve el estado de deterioro en que el acusado dejó la casa y se marchó sin avisar hacia dónde, sin pagar por los daños ni el tiempo en la residencia. De igual forma, etiquetó al presidente de la República, Luis Abinader, y a la primera dama, Raquel Arbaje, pidiendo a las autoridades proteger a los propietarios que con mucho esfuerzo consiguen sus viviendas y que nadie los ampara en los daños provocados por los inquilinos. Haitianos lanzan piedras a territorio dominicano en frontera con Dajabón y hieren camionero. Los haitianos que mantienen cerrado el portón que da acceso a su territorio, en la frontera con Dajabón, hirieron a un camionero este jueves durante un ataque a pedradas hacia territorio dominicano. El herido, solo identificado como Freddy, fue agredido mientras se encontraba en paso fronterizo entre ambos países. El hecho se produjo cuando un grupo de conductores trataba de negociar con los extranjeros para que les permitieran ingresar a territorio haitiano a trasladar mercancías. En ese momento, los extranjeros comenzaron a lanzar piedras hacia la parte dominicana. La zona del puente fue desalojada por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, con el propósito de evitar que resultaran heridas otras personas. Los haitianos mantienen cerrada desde el lunes la puerta de acceso a su país, por Dajabón, en rechazo a las repatriaciones que realizan a sus compatriotas desde la República Dominicana. Primera dama niega que RDE haya deportado miles de niños haitianos sin sus padres. La primera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, desmintió la información ofrecida por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre que cientos de niños haitianos fueron expulsados a su país sin un adulto. No se ha maltratado a ningún niño. Nosotros estamos para proteger con el CONAN y Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, a todo niño, independientemente de su nacionalidad, indicó Arbaje. Indicó que hoy el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, dará un informe sobre el particular y que tiene previsto reunirse con una persona de UNICEF a fin de aclarar la situación. Se recuerda que UNICEF aseguró que la República Dominicana este año ha expulsado al menos 1.800 niños migrantes haitianos hacia su país sin sus padres o tutores. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias. 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 Gracias.